Amigos que tal, saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Equabiker Aquí lo que vemos aquí es un desastre completo de cables eléctricos, que pasa que el cliente se cansó, netamente se cansó de que su motocicleta le dé problemas a cada rato Y pues me trajo la motocicleta para rectificar todo el sistema eléctrico, pero quiere un sistema eléctrico minimizado, muy bien La primera falla es que tuvo esta motocicleta, tiene algunos cortos como ustedes pueden ver ahí, este es cable recalentado, se arrancó del regulador Seguramente el regulador también está quemado, pero eso ya vamos a probar, se arrancó y prácticamente dejó sin energía toda la motocicleta Esta motocicleta prendía con batería como ustedes pueden ver, pero dejó de prender, ¿por qué? porque el rectificador ya no estaba trabajando de forma correcta Igual tenía una luz delantera que dejó de funcionar porque el rectificador dejó de trabajar Tenemos todo este cablerío ahí, generalmente vamos a eliminar todo y solo vamos a dejar unos pocos cables Uno que venga del switch, que prenda y apague la motocicleta Vamos a dejar un foco, vamos a dejar un botón para prender y un botón para apagar, nada más Eso va a ser todo lo que quede instalado en esta motocicleta Luz de stop no tiene y pues tampoco le vamos a poner Y obviamente que quede prendiendo la motocicleta con batería Mis amigos, les invito a que se queden en este video, que me acompañen a ver cómo es el proceso Ya habíamos hecho lo mismo como prender una motocicleta y ponerle luz con un sistema minimizado Pero nunca habíamos hecho encima de una motocicleta Ahora que se da la oportunidad vamos a hacer encima de una motocicleta Lo primero que vamos a hacer es desconectar absolutamente todo Desconectar todo lo que esté de desconectar Para comenzar a cablear desde cero Porque caso contrario, si es que yo quiero encontrar aquí los cables en todo este cablerío Quiero encontrar los cables que necesito Se va a hacer completamente imposible Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar Cuáles son los cables que salen del motor Y para ver si es que están en buen estado Lo que yo ya tengo es aquí identificados los cables que salen del motor En este caso, yo aquí ya tengo identificados los cables Afortunadamente están en buen estado, no tienen ninguna rotura aquí Como ustedes pueden ver, está totalmente sano Y también acá está completamente sano para poder empatar muy bien Yo identifique aquí dos cables Dos cables de corriente alterna que salen de nuestra bobina Para generar energía mediante nuestro rectificador Tenemos aquí la señal de la bobina Perdón, la señal de la chispa Tenemos aquí el alimentador del CDI y el negativo común Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cortar Poner un socket como este Para poder empatar y desempatar Porque pónganse que toque bajar el motor Entonces es bastante incómodo estar cortando los cables, volviendo a unir En todo caso vamos a poner un socket Y posteriormente vamos a comenzar a cablear Perfecto, y acabamos de traer estos dos sockets Embra y macho Y bien, aquí ya tenemos un socket Embra y macho Para estos cables que van al CDI Y estos cables que salen del motor Como les digo, para alguna vez cuando nos toque bajar el motor No tener que cortar cables Sino simplemente sacar el socket Ahora lo que vamos a hacer es desempatar todo Estos cables de aquí sí vamos a cortarlos A la misma medida todos Vamos, vamos ahí Bien Yo voy a empatar todos los cables Sin embargo les voy a compartir una forma Una forma A ver voy a enfocar la cámara Les voy a compartir una forma en las cuales yo empato los cables Bien, de esta forma es que yo empato los cables Hay muchísimas formas De hecho hay muchas personas que tienen varias formas de empatar los cables Pero yo tengo esta forma por la cual me ha resultado muy útil Y de hecho en motocicletas siempre es recomendable tener un muy buen empate Para que en la vibración, para que en algún jaloneo no se safe Bien, entonces se fijan lo que estoy haciendo es enroscar uno sobre del otro Y luego cuando ya tengo más o menos unas dos o tres vueltas Uno encima del otro Tenemos en esta posición Lo que vamos a hacer es agarrar estas dos puntas Y De esta forma Unirlas Entonces que es lo que estoy haciendo Por lo más que se jale no se va a zafar este empate Por lo más que vibre, por lo más que se jale No se va a zafar ¿Por qué? Porque el mismo cable se está apretando Les voy a dar otra demostración Vamos a pelar Vamos a pelar aproximadamente un centímetro a cada lado De los cables que estamos empatando obviamente Bien Una vez que tenemos nuestro cable pelado Una vez que tenemos nuestro cable pelado Lo que vamos a hacer es Juntarlos todos Envolviendo de esta forma Igual a los dos lados Ahora Ponemos uno sobre el otro Y lo que vamos a hacer es De esta forma envolver Uno sobre el otro Le damos más o menos Unas tres o cuatro vueltas Una vez que está Unas tres o cuatro vueltas Lo que hacemos es Unir las puntas Y a la reversa Igual Seguir envolviendo Bien Esta sería la forma Para empatar Así vibre Pase lo que pase No se va a zafar este empate ¿Por qué? Porque se está apretando cable contra cable Y no se va a zafar por nada del mundo Muy bien Esa es la forma correcta De empatar en motos Hay algunos que simplemente Envuelven Empalme Cola de ratón Pero esos al jalar Vienen Se vienen a presionarse Los cables Y suelen Zafarse de forma inmediata Entonces Al menos a mí me ha funcionado Esta forma de empate En las motocicletas Yo voy a empatar Todos estos cables Que me restan Color con color Y proseguimos Indicándole Cuáles van al CDI Cuáles van al rectificador Y bien Yo ya tengo empatado Todos los cables Y están listos Para hacer el cableado En toda la motocicleta Una recomendación más Cuando ustedes aíslen Los cables Generalmente Procuren utilizar Un aislante O material De muy buena calidad ¿Por qué? Porque generalmente Como están al lado del motor Suele pasar Lo caliente del motor A los cables Cuando son Especialmente Cintas aislantes Chinas Cintas aislantes De mala calidad Pues lo que pasa Es que se sale Todo el pegamento Y prácticamente Los cables Comienzan a pelarse Ahí se producen Los cortocircuitos Ahí se producen Las arrancaduras Etcétera Entonces para ello Evítense Todo ese dolor de cabeza Todo ese problema Utilicen Aislantes de buena calidad No sé si ustedes Tal vez tienen conocimiento De ese aislante térmico Que solo meten el cable Empatan Luego suben Y lo calientan Ya sea con una posforera O una pistola de calor Y se va termoformando A lo que es La estructura del cable Prácticamente queda Como un aislante Ese es mucho más seguro Es un poquito caro Si Pero es muchísimo más seguro En este caso Yo estoy utilizando Cinta aislante 3M Americana ¿Para qué? Para evitar Posibles conflictos Posibles dolores de cabeza Al posterior Cuando estos cables Se pelen Y me produzcan Cortocircuito Otra forma Bastante común Para evitar cortocircuitos Es Conectar los cables Escalonadamente Por ejemplo Corto este cable aquí Empato Este otro cable Más acá abajo Este otro cable Más acá abajo En este caso Yo no tengo espacio Por lo que mis empates Fueron casi en el mismo lugar Aunque traté de escalonar Uno que otro Sin embargo Están simultáneamente En el mismo lugar Pero están bien aislados Con una cinta De buena calidad Así es que no me va a dar Problema alguno Ahora ya tengo Todo esto conectado Voy a conectar Lo que es el CDI Para posteriormente Conectar Lo que es El rectificador Que está por allá Voy a probar El rectificador A ver si funciona Y conectar la batería Conectar el Start Conectar el Switch Etcétera Muy bien También yo voy a cambiar Lo que son Los sockets Del CDI Porque ya estaban En mal estado Estaban empatadas Estaban Rotas algunas Entonces lo que yo voy a poner Es un nuevo Socket En nuestro CDI Tomando en cuenta Tomando en cuenta El código de colores Con los que funcionan Este tipo de motocicletas Aquí tenemos La entrada De corriente Alterna Alimentación Del CDI Cable rojo Tenemos aquí El cable Que es el que apaga Nuestra motocicleta Tenemos los negativos El negativo Tanto de la bobina captora Como el negativo Del CDI Bueno esto se puede empatar Y resumir A un solo negativo Que sale del motor Igual funciona perfectamente Porque hay algunas Bobinas captoras Que no traen El cable negativo También tengo El cable que sale A la bobina de alta Que suele ser negro Con amarillo Este cable azul Es el que viene De la bobina captora O del sensor De chispa Que trae Obviamente La señal de chispa Para que nuestro CDI Lo procese Entonces Respectivamente Conectando al código De colores Que funciona esta motocicleta Yo como aquí tengo Cable azul Que sale De la bobina captora Vamos a conectar A este lado del CDI Justamente Coincide Por suerte Coincide todos los colores Pero en algunos casos Esto viene cambiado El código de colores Viene cambiado Entonces ustedes Deben tener en cuenta Cómo conectar Exactamente Los cables Que salen De nuestro motor Hasta el CDI Caso contrario No les va a funcionar Como les digo Van a tomar De esta forma El CDI Tal y como estoy teniendo yo Y van a enumerar Vamos a enumerar Desde esta parte 1 2 3 4 5 Y 6 Cable número 1 Alimentación de CDI Cable número 2 Cable Killer Cable número 3 Negativo Cable número 4 Alimentación De la bobina de alta Cable número 5 Negativo Y cable número 6 Señal de la bobina captora Bien Estos negativos Como les digo Se puede unir Y se puede resumir A un solo negativo Se puede unir acá Igual de todas formas Va a funcionar Entonces Si yo voy a proceder A empatar los cables Ya sabiendo En la posición Que va cada cable Voy a proceder A empatar los cables ¿Para qué? Para que funcione Nuestro CDI Llegados a este punto Tan solo Vamos a conectar Tres cables El cable negativo El cable de la alimentación Del CDI Y el cable De la chispa Muy bien El cable de la bobina captora Estos dos Aún no vamos a tocar Porque estos dos Se van al regulador rectificador Son los cables Que salen con corriente alterna ¿Y qué pasa con estos otros dos Que nos sobra? El uno Este cable de aquí El amarillo con negro Este se va a ir A la bobina de alta Y el otro Se va a ir A empatarse Obviamente mediante Un botón O mediante un switch Va a ir a empatarse Con este negativo ¿Para qué? Para deshabilitar el CDI Para que nuestra motocicleta Se apague Entonces ahora mismo Ya tengo conectado tres Aún no tengo aislado el negativo Porque el negativo También se une Con los cables negativos Que salen de la batería Entonces Ahora mismo Yo voy a proceder Ya a conectar A lo que es El rectificador Aquí tenemos el rectificador Seguramente está quemado Porque aquí veo Muchos cables carbonizados Miren Justamente está sulfatado Completamente Entonces es más que seguro Que el rectificador No sirve Pero para no hacer Un gasto en vano Para nuestro cliente Lo que vamos a hacer Es probar A ver si nuestro Regulador Nos está botando 12 voltios O es que ya no funciona Lo que vamos a hacer Es empatar Lo que yo estoy haciendo Es aquí Una conexión Un poco mediocre ¿Para qué? Simplemente para probar El rectificador Si es que vale Se queda el mismo rectificador Si es que no vale Lo cambiamos ¿Qué vamos a hacer? Ahorita nuestra motocicleta Ya prende Si le damos al crank de arranque Ya tiene chispa Y aprende Vamos a prender la motocicleta Y a ver si es que Bota 12 voltios En estas puntas de aquí 12 voltios En corriente alterno Obviamente Para eso es Regulador Rectificador ¿Qué es lo que hice yo? Conectar El negativo Todos estos negativos Que salían Desde el motor Conectar el negativo A la una punta De la bobina de alta Que está aquí atrás El cable amarillo Que les decía Que es la alimentación De la bobina de alta Hice ya conectar Al positivo De la bobina de alta Y lo que hice Es conectar Los cables De corriente alterna Tanto amarillo Como rosa Ya al rectificador Entonces En lo que yo Prenda la motocicleta Vamos a colocar bonito El CDI Para que no se golpee Eso Vamos a dejarla En esa posición Vamos a ver Que todos los cables No entren en corto Esto simplemente Es para una prueba No van a entrar en corto Bueno aquí Ya está un poco Aislado también Dejémoslo De esta forma Eso Y ahora le voy a dar Al crank de arranque Para que prenda La motocicleta Y para poder ver Si es que el rectificador Funcione En este caso Yo tengo la motocicleta Prendida Y conectado Y el rectificador Vemos que apenas Da 0.02 voltios Que no es suficiente Obviamente El regulador Está quemado Y ahora mismo Vamos a proceder A cambiar Ya cambié Ahorita la motocicleta La tengo prendida Acelerada incluso Y vemos que ya El rectificador Me está dando 14.5 voltios Suficientes Para cargar la batería Lo que hice yo Aquí Es ya conectar El rectificador Con los dos cables Que salen del motor Y los otros dos cables Es alimentar Al motor Mediante un fusible Obviamente Por si hay una sobrecarga El fusible Evitará que nuestra batería Se queme Al igual El negativo Este negativo Que está aquí Va directamente Al negativo De la batería ¿Por qué No uno yo Este negativo Con los negativos Que sale del motor Porque este cable Que sale de aquí Es un cable Que está haciendo Tierra y al chasis Y al chasis Obviamente Sale el cable Que sale Los cables negativos Que sale del motor Es por eso Que yo no he empalmado Ningún negativo Que sale del motor Con el negativo Que genera Nuestro regulador Regulador rectificador Regulador rectificador Regulador rectificador Negativo Directamente De la batería Del otro extremo De la batería Sale un cable Que va O bien Va empernado En el mismo motor O bien Se va el chasis El positivo Sale Y alimenta A nuestro motor De arranque Del otro lado Del otro lado Como aquí ven Dos cables Del otro lado Se va Un relay automático De arranque A este lado Alimenta la batería Y del otro lado Esto como no tiene polaridad Simplemente Y del otro lado Sale otro cable Grueso Que va a alimentar Al motor de arranque Bueno eso estaba hecho Eso no instalé Eso ya estaba hecho Entonces es por eso Que no les expliqué Pero sin embargo Ahorita Como ya probé Que el rectificador Si vale Que si me da Los 14.5 voltios Que es exactamente Lo que yo necesito Para cargar la batería Tible Ya comenzar a conectar Para que yo he dejado Otro positivo Y un negativo Para la parte de adelante Obviamente Para poner El faro Aquí en esta parte Y se acuerdan Que me sobraba A mi un cable Un cable Aquí en el CDI Este cable También se va a ir Hacia la parte de adelante Para mediante un botón Unirse con el negativo Y así poder apagar Nuestra motocicleta Como vieron En el ejemplo anterior Que yo apegué A un negativo Y la motocicleta Se apagaba ¿Eso por qué? Porque el CDI Se desactiva Entonces yo ya conecté Todo eso El cable amarillo Con negro Ya mandé A la bobina de alta El negativo Mandé directamente Desde la batería Hasta el negativo De la bobina de alta Y obviamente La otra punta Está empatada En los cables Que salen del motor Voy a alejarme un poquito Para que ustedes Puedan apreciar Aquí está Todos los cables Que salen del motor Aquí está Ya las entradas Hacia la alimentación Del CDI Alimentación Del regulador rectificador Y también Ya del regulador rectificador Tengo una corriente Positiva Y también Tengo una negativa Que la una Se va hacia la batería Y el negativo También se va Hacia la batería Desde la batería Yo saco O incluso Empalmo Aquí mismo Otro cable Para poner El faro delantero De aquí De este cable Que me sobra El CDI También voy a empatar Un cable Para llevar Hacia la parte de adelante Para poner Mediante un botón Y prácticamente Estaríamos Dejando terminado Me falta explicar Cómo conectar Los cables Del relay automático De arranque Para cuando nosotros Aplastemos el botón Este relay se prenda Eso es muy sencillo Ya les voy a explicar Ahora mismo Lo que vamos a hacer Vamos a aislar Todos estos cables Vamos a empatar El cable faltante Aquí Y este cable Con un negativo Ya vamos a mandar Hacia un botón Para que cuando nosotros Aplastemos el botón O simplemente Vamos a enviar Al switch Cuando nosotros Cerremos el switch Para que nuestra Motocicleta se apague Entonces Inmediatamente Continuamos Y bueno Mis amigos Acabamos de conectar Ya el cable Keyer Que yo les decía También acabamos De poner el switch En este espacio ¿Qué va a pasar ahora? Ahora Lo que vamos a hacer Es identificar Cable positivo Que sería rojo Cable negativo Que sería verde Cable keyer Que sería blanco Con negro Y cable retorno Del positivo Que sería negro Completo ¿Qué es lo que va a pasar? El verde Vamos a unir aquí Y el cable keyer Que sale desde nuestro CDI Vamos a unir A este cable Negro con blanco ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros Cerremos Vamos a unir Prácticamente Vamos a unir El verde Con el cable keyer Y se va a apagar La motocicleta Así usted le de al crank Pase lo que pase No va a prenderse ¿Por qué? Porque está unido Este cable Y no va a tener Actividad Nuestro CDI Ahora El cable rojo Este cable rojo Vamos a empatar Aquí el cable rojo Obviamente el negativo Vamos a empatar Al cable verde El keyer Al cable blanco Con negro Y nos va a quedar De retorno Este cable negro Completo Que va a ser El retorno del positivo ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros Abramos la llave Prácticamente Vamos a unir El rojo Con el verde Perdón El rojo Con el negro Lo que va a producir Que haya corriente Aquí Y de aquí Ya podemos conectar Nosotros Yo que sé Un foco Un faro Un claxon Lo que ustedes quieran Porque si conectan Directamente acá El rojo Lo que va a pasar Es que cualquier travieso Les va a aplastar Y la moto O bien se va a prender O bien se va A prender la luz O va a quedar Con el claxon activado Entonces para evitar eso Es que nosotros Vamos a poner Con una llave Cuando esté la llave Va a haber corriente Aquí Y desde este cable De aquí Vamos a coger El positivo Para todos los componentes Eléctricos Incluso para el arranque Eléctrico Que va a estar aquí Para que ningún travieso Venga a aplaste Y la motocicleta Se prenda Entonces por eso Vamos a dejar con switch Espero quede entendido Repito esto El positivo El positivo al cable rojo El positivo que sale De la batería El negativo Que viene desde la batería Al cable verde El negro es el retorno Del positivo Cuando nosotros Movemos la llave Activamos el cable negro Y el otro Es el cable keyer Que cuando nosotros Cerramos la llave Desactivamos el CDI Por lo tanto Nuestra motocicleta Va a apagarse Entonces ahora mismo Yo ya voy a conectar Voy a unir aquí Todos estos cables Que me quedan Y me quedará El cable negro Para posteriormente Activar El relay automático De arranque Que está atrás Para que prenda Con batería Y también Poner una luz LED Aquí en la parte delantera Y bien Como les decía Ya conecté Ahorita el switch Con los cables keyer Cable positivo Y cable negativo Aquí tenemos El cable negro Que sería el cable de retorno Ahora yo tengo Yo tengo el switch cerrado Tenemos 0 voltios Muy bien Estoy haciendo tierra Con el chasis Pero si es que yo abro Y hago tierra Con el chasis Tenemos que tenemos 11.1.2 voltios Eso es porque la batería Está un poquito baja Porque yo he estado Intentando prender Varias veces Entonces tenemos 11.1 voltios Lo que nos va a permitir Conectar cualquier cosa Ya en este extremo Del cable En el extremo Positivo del cable De retorno Desde el switch Mientras esté activado Vamos a tener energía Mientras esté cerrado No vamos a tener Ahora mismo Vamos a ver Cómo conectar El relay de arranque Es muy sencillo Cómo conectar El relay de arranque Aquí tenemos dos cables Un amarillo Que vendría a ser El positivo del relay de arranque Y un verde Que sería el negativo Del relay de arranque ¿Qué necesitamos Para que nuestro relay Se active? Simplemente necesitamos conectar A ver Voy a ver Si es que puedo hacer Como les decía El relay de arranque Simplemente necesita Un positivo Y un negativo Obviamente De corriente continua O sea De batería Corriente ya rectificada Para prender Porque si nosotros unimos Vamos a ver Unimos negativo Ven Ustedes ven Que el relay se activa Y obviamente Permite el paso de corriente Hacia nuestro motor de arranque Para poder Prender nuestra motocicleta Aquí les voy a explicar Un poquito Tal vez esto no quedó Muy bien entendido Esto ya estuvo conectado Por eso es que yo No tuve que cablear El cable positivo Este cable delgado Que vemos aquí Es el que viene Del rectificador Viene del rectificador Obviamente Para cargar la batería Y el otro cable grueso Que vemos Es El un extremo Sale desde la batería Y el otro extremo Termina en cualquier lado Del relay Esto no importa Porque no tiene polaridad ¿Por qué? Porque el relay Solo cierra el circuito Y sigue pasando Corriente positiva Por aquí Entonces A cualquiera De estos extremos Se va El un cable Proveniente de la batería Y del otro extremo Igual un cable grueso Se va Hacia Nuestro motor de arranque Que termina ahí Ya Ahora Cuando está Nuestro relay automático De arranque En esta posición Pues no va a hacer Absolutamente nada Lo que necesitamos Es alimentar A la bobina interna Para que cierre el circuito Y obviamente De el encendido A nuestra motocicleta ¿Cómo vamos a dar el encendido? Simplemente conectando El negativo al negativo Y el positivo al positivo Como pueden ver Pueden escuchar también Entonces Como yo no necesito Que siempre quede activado Yo voy a poner Un mando El negativo Voy a mandar directamente A cualquier cable negativo Que tengamos por ahí Ya sea al chasis Que tiene corriente negativa Porque ustedes recuerden Que también conectamos Desde la batería Mediante este cable Hasta el chasis Hasta una terminal del chasis Algunos conectan también al motor Entonces Este negativo de aquí O bien vamos a mandar al chasis O en este caso A mi se me hace más fácil Empalmar aquí Empalmar en este cable negativo De la batería Y el positivo El positivo Vamos a ir Hacia un switch O sea Un botón Que nosotros Cuando presionemos Cerremos el circuito El positivo En este caso Yo les voy a explicar así Tengo dos cables Que se van hacia este botón Cuando yo presiono este botón Cierro el circuito O sea Uno de estos cables Prácticamente doy continuidad De corriente Entre estos dos cables Que voy a hacer ahorita Voy a coger Con el cable negro Un positivo Desde aquí Y esta otra punta Voy a llevar Hacia Este cable de aquí Entonces Como yo ya tengo Conectado el negativo Justamente eso Justamente eso voy a hacer ahora Muy bien Ya que hicimos las conexiones Que fue lo que hicimos De los cables Del relay automático De arranque El negativo Que vamos a identificar Como un cable verde Le mandamos directamente Al negativo De la batería Puede ser Ya les digo Puede ser al chasis Puede ser a cualquier negativo O vago Que nos encontramos por ahí Simplemente mandamos El cable negativo Directo Y el cable positivo Vamos a conectar Mediante un botón A un positivo Como ya teníamos aquí El retorno del positivo Como ustedes ven Cerrado la llave No hace nada Si nosotros presionamos Pero cuando abrimos la llave Activamos energía En este cable de aquí Y si nosotros presionamos Va a haber retorno Y va a haber Arranque automático Ustedes pueden escuchar ahí Muy bien Ese es ya El cable que viene de retorno Ahora simplemente aislamos Bueno este no voy a aislar Porque de aquí también Voy a sacar un positivo Para una luz LED Muy bien Entonces de aquí mismo Voy a sacar una luz positiva Igual mediante Este interruptor de aquí Que si está funcionando Yo ya tengo identificados Los cables Vamos a buscar Un cable café O si es que no tenemos Un cable café Vamos a buscar Un cable blanco O un cable azul Y ya les explico por qué Y también vamos a buscar Un cable negro completo El cable negro completo Vamos a empatar Al retorno del positivo Porque ese es El común positivo De las luces Nosotros cuando Pongamos en esta posición Va a tener corriente El cable blanco Lo cual va a prender Una luz Si es que nosotros Ponemos una LED Independiente Una LED Al cable blanco Y una LED Al cable azul Cuando nosotros Prendamos en esta posición Va a prenderse La LED del cable blanco Y si nosotros subimos Va a prender La LED del cable azul ¿Por qué? Porque en las distintas Posiciones Activa corriente En los diferentes mandos Pero en este caso Yo voy a conectar En el cable café ¿Esto por qué? Porque independientemente En cualquier posición Que esté Siempre va a tener Energía aquí Apenas prendamos Ahí está apagado Apenas prendamos Ahí o ahí En cualquiera De las dos posiciones Vamos a tener Corriente positiva En este mando De aquí ¿Por qué? Porque este Prácticamente está Puenteado con los dos Este generalmente Se utiliza Para luces auxiliares O luces decorativas Que siempre necesitan Que esté prendida Así es que ahora Nuestra LED Vamos a instalar El negativo Obviamente Con un cable negativo Que viene desde la batería El positivo Vamos a mandar Por este cable de aquí Cable negro positivo Y el retorno Para que nosotros Cuando prendamos Se active Vamos a conectar Al cable café Muy bien Muy bien Ya se conectó la LED Ahora Al prender Ahora no tenemos nada Como ustedes pueden ver Si aplastamos Aquí igual No se prende Absolutamente nada Pero si nosotros Siéramos el switch Bien Prende Apaga Con batería Con el botón de arranque Y también Con la LED Espero haber sido conciso En mis explicaciones Cualquier duda Me dejan acá En la caja de comentarios No se olviden De suscribirse De dejarme su like Y su comentario Nos estamos viendo En un próximo video Un próximo video ¡Gracias!